Con los especiales del mes. Mega Karaoke DJ Center tenemos mucha variedad en equipos para diferentes ocasiones como micrófonos, bocinas, amplificadores, mezcladores, equipos portátiles y mucho más. Como el micrófono Pop-Up que cuenta con baterías recargables, bocinas incorporadas, compatibilidad de Bluetooth, entre otras funciones. Como bonas, 15 años, sermones, fiestas, queremos ofrecerle lo mejor. Llámenos al 281-988-7988. 281-988-7988. ¡Gracias a todos!